Se vieron todo y sienten eso y que se vio también, que salió todo bien. A mí me pone muy contenta que se vea porque a veces, no sé, yo estoy de muchos años acá y muchas veces hacemos mucho trabajo. 30 años desde que está acá. 63 y hace, bueno. No, que de verdad está bailando un montón y me alegra que se vea porque a veces uno se rompe el alma haciendo secuencia a la par de los bailarines de Rombay y a veces no se dan cuenta y me alegra porque de verdad es un gran esfuerzo. Podríamos hacer mucho menos, zafar, ochitos caminando y me alegra que se haya visto que fue todo bailado y eso lleva su esfuerzo y su tiempo. Bien, ¿y hubo ADN uruguayo? Sí, hubo, sí, una tremenda onda. Bueno, con Fer yo compartí la máscara, él estuvo de investigador, entonces había buena onda y ya de antes también, pero bueno, ahí hicimos como un vínculo más cercano y ahora que se dio la posibilidad, ninguno luego lo dudó, pero enseguida fue el que se armó un poco de polémica, como que se lo robamos a esto, pero no le robamos a nada a nadie. Fue como un acuerdo y antes de que ya se lo pidan. Sí, porque hay mucha polémica con eso. Se armó como una... Con los que roban, los que piden primero. Bueno, pero eso es experiencia también. Nosotros ya estamos ensayando, vos ya estás pensando dos coreos más adelante está ella. No duerme esta chica. De verdad. De verdad. ¿Qué piensan ante las acusaciones de acomodo o de preferidos? Perdemos el tiempo en esas tonterías, estamos ensayando, no sé, no lo escuché. Está afiladísima. No, no, la temo que retener. Pero bien. Bien. ¿Ustedes sienten que hay otros que sí? Que hay acomodos, que hay preferencias. No, no, no. Hay que pedir, hay que tener ideas y hay que pedir. O sea, puede ser, si pido que baje una bola, no va a bajar, pero yo por lo menos sé lo que es accesible acá. Y tener buenas ideas y pedirlo. A ellos también les sirve, no es que te quieran hacer la vida imposible. A ellos les sirve que traigamos un buen show y una buena idea. No, no están en contra de nadie, o sea, ni se lo van a quitar a nadie. Les sirve que todos tengan todo.